Hace ya 11 años, la vida siempre lo recuerda, te trae memorias de los hechos, que pena, aquellos treles desechos, fueron 192 personas inocentes, víctimas del espanto y la violencia, víctimas de la locura sin conciencia, víctimas de criminales indecencia, nada puede justificar esa locura, Dios no la bendice, Dios es ternura, en nombre de un Dios no se mata, la vida no entiende, casa y cosa tan ingrata, han pasado 11 años, que no se olvide no es extraño, no se comprende tanto daño, para mí este mundo sigue siendo extraño. Nada puede justificar esa locura, Dios no la bendice, Dios es ternura, en nombre de un Dios no se mata, la vida no entiende, casa y cosa tan ingrata, ha pasado 11 años, que no se olvide no es extraño, no se comprende tanto daño, para mí este mundo sigue siendo extraño. Hace ya 11 años, la vida siempre lo recordará, te trae memorias de los hechos, qué pena, cuando vimos aquellos trenes desechos.